El diseñador italiano Stefano Gabbana es uno de los artistas de la moda más polémicos que existen en la industria. El hombre de 46 años no se guarda nada en redes sociales y no tiene problemas en contestar a quien lo critique. Esta vez su víctima fue Selena Gomez. Sin siquiera decir una palabra, la cantante se encuentra en el medio de la polémica por los dichos de Gabbana, quien gratuitamente la llamó, fea, despertando la ira de los fans de la intérprete. Todo comenzó cuando el portal de moda italiano The Catwalk publicó en su cuenta de Instagram, una colección de fotos de la también actriz usando diferentes vestidos rojos. Selena Gomez se luce en vestidos rojos, elige tu favorito, escribieron junto a la imagen. Sin embargo, a los pocos minutos apareció un comentario desde cuenta oficial de Stefano Gabbana donde decía en italiano, no, he propio e bruta, lo que se traduce como, ella es tan fea. Como comentamos anteriormente, los seguidores del artista si muchas otras personas se lanzaron contra el diseñador y defendieron a la artista de 25 años ante el ataque. Siento vergüenza por ti y tu ciberbullinaz, mírate en el espejo, eres feo por dentro y por fuera, eres desagradable. Deberías estar avergonzado, para mí eres un gran diseñador, pero ahora estás, realmente equivocado, fueron solo algunos de los miles de comentarios que recibió. Una publicación compartida por Radio and Music, arroba Radio and Music, barra baja India, el 14 de junio de 2018 a las 5 y 35 pdt, pero Gabbana no es el único que ha generado una polémicas así. En agosto del 2015, su compañero Domenico Dolce criticó la adopción homoparental, un niño cuando nace debe tener un padre y una madre, o al menos debería ser así. No me convencen aquellos que yo llamo los hijos de la química, los niños sintéticos, señaló. La marca, en tanto, también fue criticada el año pasado por vestir a Melania Trump, cuando la mayoría de los diseñadores habían decidido pasar, debido a las políticas de su esposo, Donald Trump. Recordemos que Selena Gomez no es ajena a la marca y ha llevado prendas suyas en varias oportunidades. Atacariz de Estenora Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.